A mi muerte. Una luz imperceptible atraviesa mi ventana. Mi pulso alimenta este silencio que no tiene sosiego. Los gritos de mi corazón corren uno tras el otro. Mis sábanas conservan mis heridas. Hay una película que sólo mis ojos pueden ver. Desesperada, huyo sin llegar a ninguna parte. Quiero correr. Como balas se disparan órdenes a mi cuerpo, perdiéndose. Mi corazón orquesta una sinfonía. ¿De qué se alegra este corazón mío? ¿Qué sabrá? ¿Qué marcha alegre sin explicación? Aquí, postrada en esta cama extensión mía. Me veo. Me veo. Frente a mi cuerpo, inmóvil. Observo la batalla de la vida. Vida, vida. La siento. Se esconde. Desesperada por mover las fibras que no responden. Veo este ingrato cuerpo. No pelea. Se rinde. No me dejes caer en la noche oscura. Pelea. Pelea por vivir. Déjame salir de esa cárcel. Pelea, ingrato. Cuerpo mío. Que esta luz de vida no se apague hoy.